La Palma lo ponía luchando por el factor cancha en la primera eliminatoria. Un mal inicio, quizá lastrado también por la lesión de Fornas. Entraron en una mala dinámica, se vieron abajo, pues al final cambio de entrenador, entrando Feliz Alonso por Sastre, cambio de jugadores. Y un Palma, pues eso, a veces las dinámicas, pues te metes ahí abajo y te cuesta salir. Me sorprendió sobre todo lo que comentabas de las dos últimas derrotas, ¿no? Pero parecía que había cogido ya una velocidad de crucero con cuatro victorias seguidas, alguna muy meritoria como la que tuvo ante Breogam. Y yo pensaba que este equipo era lo que le hacía falta, ¿no? Un par de victorias para que con la calidad que tenía quitarse ese miedo de verse abajo. Pero la derrota en Clavijo, cierto que Clavijo pues lleva un final de temporada espectacular y sobre todo la muy sorprendente de la semana pasada en casa ante Samick, ya no solo por la derrota, sino por la diferencia que se produjo, ¿no? Pero aún así, claro, tú te fijas ahora, ves ahí calentando a gente como Viviá, a gente como nuestro exjugador Zile, Fornas. O sea, es un equipazo, ¿no? Que en cualquier momento te la puede liar. Yo creo que una de las claves del partido es que Leymans salga muy, muy concentrado, en absoluto, fiándose de la posición en la tabla del rival. Y va a haber que luchar este partido, ¿no? Sí, antes del partido lo hablábamos como dato curioso, ¿no? Hoy no tenemos con nosotros al profe Mirás, le mandamos un fuerte abrazo. Y es el segundo partido que se pierde en tres años, ¿puede ser? Pues yo creo que seguro, ¿eh? Así como yo soy bastante más irregular en las presencias aquí en los micros de Canal FEP, Carlos, desde que se empezaron las retransmisiones con un partido contra Tau Castelló aquí hace tres años, bueno, de aquella no era Tau, contra Castelló hace tres años, sí, yo creo que es la segunda vez que se pierde un partido. Y desde aquí le mandamos un saludo, que seguro que estará muy atento. Ahora, Vázquez Coruña va a rendir homenaje, antes de que comience el partido, a unas chicas del equipo rugby del Krat, campeonas europeas y también miembros del equipo olímpico. Riazor se pone en silencio para aplaudirles y rendirles, como digo, homenaje por todas sus gestas deportivas. Precisamente, gente vinculada al club rugby Krat está hoy aquí en las gradas de Riazor. Sí, el Krat, uno de los clubes deportivos históricos de la ciudad, una grandísima trayectoria con una cantera muy importante y ya no solo su equipo masculino, sino su equipo femenino, jugadores internacionales, desde luego uno de los clubes referentes de la ciudad y nos alegra verlos aquí disfrutando del partido y siendo homenajeada a sus jugadoras. Ya estamos viendo a los jugadores de Iberostar Palma en la cancha, en el centro, aquí en Riazor. Van a salir con Jaguara, con Joan Tomás, con Rafa Huertas, con Gedi Minas, Zile y con el austríaco Lanneger, que lleva ya unos partidos, no estaba en la primera vuelta y que ha llegado para reforzar, Pablo, el puesto de base que completa con Sergi Costa. Sí, cuando acabamos de ver una preciosa canasta de las jugadoras del Krat que habían sido homenajeadas y sí, como decías, Lanneger ha sido la última incorporación en el austríaco que ha venido a Palma, un jugador sobre todo que le ha dado intensidad defensiva al club. Una de las cosas que quizá se pueden echar en falta en el equipo. Y cuando vemos los abrazos de todos los excompañeros a Zile, Zile un jugador muy, muy querido en la ciudad, que desde luego hubiera gustado, no solo a la afición, sino también al club, que hubiera continuado este año, pero bueno, al final, pues, económicamente quizá no se llegó a un acuerdo, pero un jugador que ha dejado un grandísimo recuerdo aquí en Coruña, en toda la afición y que sabemos además que nos sigue. Se va a producir el salto inicial entre Sergio Olmos y Zile, la primera para Palma. Leima Coruña con Dima Flix, con Sergio Olmos, Ángel Hernández, Zach Monaghan y Jonathan Guilin. La primera para el cuadro insular. Zile por fuera de la línea de tres ante Dima Flix, roba la bola. Dima y la primera falta que se lleva a Zile. Sí, importante, importante que meter a Zile en faltas. Es cierto que últimamente está jugando un poquito menos, quizá, bueno, por esa capacidad o menor capacidad que tiene Zile a nivel defensivo. Parece que Félix Alonso ha preferido darle minutos a otros jugadores, pero sabemos de su importancia y de su calidad ofensiva y, desde luego, cuanto menos minutos esté en la cancha, yo creo que mejor para nosotros. Ahora ha habido primera falta en el partido para Lanniger en esa defensa del bloqueo directo sobre Zach Monaghan, Pablo. Sí, yo creo que Lanniger sale con esa premisa de defender muy fuerte a Zach. Zach que últimamente, pues, cada vez tiene más protagonismo ofensivo en el equipo y casi todo lo que generamos está ahí, aunque realmente ellos están en una zona. Tiro de Flix, clava la primera Dima Flix para Leima Coruña. Sí, hemos tocado la zona como mandan los cánones, ¿no? Balón interior y Dima Flix ocupando ese punto medio en la zona que es un poco el punto débil, ¿no?, que tienen las zonas. Intentando dar réplica a Zile, pierde la bola Iberostar Palma, recupera Ángelo Hernández al suelo, Lanniger. Triple de Zach Monaghan, dentro. Ahí tienen la primera de chocolate sexy. Que, por cierto, vaya línea de sudor ha dejado Lanniger. Sí, sí, desde luego ha hecho un buen calentamiento, por lo que parece. Recibe Zile, está 5-0 Leima Coruña, con un pequeño parcial que ha abierto en el inicio de este partido. Lanniger cambiando el balón para Rafa Huertas. Este no se corta ni con medio cristal, falla el triple y el rebote va a ser para Dima Flix, Pablo. Sí, importante dominar el rebote para poder correr transiciones. En Leima sabemos que ha tenido dificultades todo año en el rebote, pero también es cierto que Palma no es el equipo más reboteador de la categoría, desde luego. Triple de Ángel Hernández, está que echa fuego Leima Coruña, Pablo. 8-0. Muy bien, ahí Dima Flix recibiendo al poste y muchas veces le pedimos eso, ¿no? Que levante la cabeza, que mire a sus compañeros liberados, no abuse de jugársela a él y encontró a un Ángel que estaba liberado y que esta vez sí consiguió anotar. Marca los pasos Lanniger. Congelado Matrix en el aire, 2 para el austríaco. Sí, estuvo a punto de cometer pasos porque él parecía que quería pasar, pero supo aguantarse ahí y conseguir una muy bonita canasta. Y Palma que sigue con la zona, ¿no? Y a este le da igual la zona, Pablo. Otro triple de sac, otro triple del patrón de Coruña. Sí, la zona se les está dando bien a Leima, están sus tiradores muy acertados. Un zac el otro día hizo 6 de 9 en el partido contra Barcelona y que está promediando 45% en tiros de 3. Eso tendremos que hablar de 3. También las meta este, Lanniger, que lleva 5 puntos ya para Palma. Sí, un jugador que no está promediando mucha anotación, si no me equivoco, sobre 3 puntos y medio, algo así por partido, pero lleva ya los 5 puntos de Palma. Y esto es un 11-5 para Leima Coruña desde Chicago, ¡SAC! Que ha venido vestido de Jesucristo. Ayer, en Ourense, salía vestido de Jesucristo, también Gorzada, de lo García y Vitoria, y hoy SAC le ha robado el disfraz. Increíble este triple de más de 8 metros. Lleva 3 ya, SAC. No, no, pero es que aparte este ha sido increíble, o sea, lo que es la confianza desde luego, ¿no? Jaguara, vaya roca, 2 para Jaguara, ex de Cambados y que su llegada a la Leporo era un reclamo ya. Un jugador físicamente muy poderoso. SAC, por aquí no, por allí tampoco baila con su defensor. No entró el triple, no todos los días es fiesta, Alonso. Sí, y aparte muy mala transición ahí del Leymah. A correr Palma, 2 para Jean Tomás. Se despistó, se despistó Gilling en esa transición ofensiva de Joan Tomás y nos pillaron a la contra. Creo que SAC ahí, bueno, pues movido por ese 3 de 3 que llevaba, se vio muy arriba, pero bueno, no fue un buen tiro desde luego. Sigue bailando la zona Leymah Coruña, otro triple, este no va de Jonathan Gilling, rebote defensivo para Laneguer. La intenta controlar Rafa Huertas, penetra Rafa Huertas, la saca para Joan Tomás y empieza un nuevo ataque para Palma. No fueron buenos ataques los dos últimos de Leymah, no se movió para nada el balón, se tiraron dos triples. Y otro más, Alonso. De dos, estaba pisando ya. Este es de dos, bueno. Ya nos queríamos meter en el triple. Sí, de ese 14-5, pues nos hemos puesto 14-11, ¿no? Yo creo que hay que intentar mover un poquito más el balón, buscar algo más de balón interior y no todos los triples. Hemos tenido suerte que hemos metido los 3 o 4 primeros, pero los 4 primeros que hemos tirado, pero yo creo que tenemos que intentar buscar algo más de balón interior. Se le escapa la bola, recupera la bola Ibero Star Palma, se la lleva Laneguer, abre a la esquina, el tiro de Joan Tomás, dentro para empartar el partido, Alonso. Espadas en todo lo alto y pistolas que llegan hasta el aro una y otra vez. Sí, toda esa ventaja que habíamos obtenido, pues se ha esfumado en un pispás, ¿no? Jonathan Gillen, poste alto para Dima Fliss, tiro de Dima Fliss, canasta de Dima Fliss, y aquí se reparte de todo y las canastas como cosa más importante. Sí, no están muy activos defensivamente ambos equipos, ¿no? Pero bueno, por lo menos esta vez lo que pedíamos, un balón al medio de la zona a Fliss y un tiro un poco más racional, ¿no? Estuvo bien esos primeros tiros liberados, pero después creo que abusamos demasiado. Rafa Huertas para Laneguer, quería hacer volar a Monaghan, perdón, marca los pasos, se lleva la falta de Fliss, ¿no? No, de Zach, de Zach Monaghan. Sí, bueno, pudo haber sido de cualquiera de ellos dos. Pero al final los árbitros se la pitaron a Zach. Ese desplazamiento lateral. Pues ahora mismo en el electrónico, 16-14, el récord de Leima Coruña hasta el día de hoy. El partido de ida ya fue un partido también con muchísima anotación. Sí, un gran porcentaje de Leima Coruña en tiros de tres. Sí, 90-97. Un muy buen partido de Zach Monaghan. Fue un gran partido de Zach Monaghan, no, perdón, de Trevor Cooney. En el partido de ida. Esperemos que Trevor, a ver si puede reeditar hoy ese partido. No está haciendo una buena segunda vuelta. La semana pasada, además, no pudo jugar. Este sí que juega año a año. Rafa Huertas. Sí, está haciendo una gran temporada. Pero bueno, despiste defensivo de Ángel. Que Huertas se le fue con mucha facilidad ahí en ese saque de fondo. 16 iguales. Jonathan Gillin, al poste para Sergio Olmos, a la guerra delante de Jaguara, se lleva la falta. Primer balón que recibe Sergio en posibilidades de anotar. Había recibido uno anteriormente en la primera jugada para doblar a Dima Flis. Y ahora es el primero que recibe con posibilidad de anotar. Le sacó la falta a Jaguara. Leima, que sabemos que tiene la costumbre de iniciar los partidos cargando mucho el juego sobre Sergio. Pero hasta el momento no había podido obtener balones en el pívota alicantino. Anota el primero de los dos tiros libres correspondientes Sergio Olmos. Va a tener una nueva oportunidad. Canasta también de Sergio Olmos. Que anota los dos tiros libres y pone a Lima Coruña dos puntos arriba. Marca vueltas ya Lanniger. Primer pase Zile. Mano a mano con el señor Tomás. Le llega la bola a Jaguara. Jaguara la comparte con Rafa Huertas. Lanniger bloqueo directo de Zile. Diez para tirar. Tiro de tres de Lanniger a las manos de Jonathan Gillin. Jugando ya Zach Monaghan. 3.47 para el final del primer cuarto. Gillin para Ángel. Ángel ataca. La deja para Dima Flis. Flis para Olmos. Olmos delante de Jaguara. La media vuelta. Falta dos más uno de Sergio. Y falta de Lanniger en la ayuda. La segunda falta de Lanniger. Y va a salir Carles Vivía. Uno de los grandísimos jugadores de la liga. Y también es Lezas. Porque bueno, visto que ahora está ya pudiendo cargar algo el juego interior. Leima sobre Olmos. Pues sale Lezas un pivot más alto y más fuerte. Y que ya son clásicos desde su época en Cáceres. Sus duelos aquí con Sergio Olmos. Ahí va Olmos con el adicional. Está dentro también. 3 de 3 en lanzamientos desde el tiro libre para Sergio Olmos. Y un Palma que está en bonus ya. Con cuatro faltas. Sí señor. Rivero Star Palma. Con una está Leima Coruña. 21 a 16. Juega ya Jedimin Astile. Salida de Rafa Huertas. Emparejado con el Capi. Con el Doctor. Con Ángel Hernández. Huertas. Buena inversión. Tiro de Joan Tomás. Canasta triple de Joan Tomás. Con suspense. Sí, es el segundo triple de Joan Tomás. Desde las esquinas. Un jugador que ya en su último año en Palencia mejoró muchísimo en esa faceta del tiro exterior. Ángel Hernández la deja para Sergio Olmos. Falta sobre Olmos. El propio Joan. Grandísima asistencia de Ángel. Que cuando parecía que iba a abrir el balón al exterior. Metió ese balón picado para Sergio. Tercero ataque consecutivo que incidimos sobre Sergio y en los tres ha sacado cosas positivas. Dos tiros libres para Sergio Olmos. El primero lo anota. 4 de 4, Pablo. No tiendes a la suerte, Saúl. Espérate que viene el quinto de Olmos. Espérate Olmos contra el comentarista. Fija su mirada en el aro. Y también lo anota. Ganó Olmos, afortunadamente. Muy bien, Olmos. 100% en tiros libres para el pívota alicantino. También para Leima Coruña. Porque solo ha tirado él, claro. Slezas. Mano a mano. Una vez más con Joan Tomás. Salida de Jediminas. Zile que entrega ya para Carles Viviá. El indirecto de Rafa Huertas. Recibe Zile una vez más. Se queda solo Rafa. Tiro de Rafa Huertas. Que se hace fuerte, Alonso. Sí, lo ha celebrado como si fuera el triple final del partido. Muy buen bloqueo de Slezas para liberar a Huertas y dejarlo totalmente solo. De todos los colores se reparten en Riazor. Ejo el triple de Guilin que no va a rebote. El último en tocar fue Zile. Sí, le dio el balón en la cara a Zile en el último momento. Y va a salir Trevor Kuni, correcto. Preparado Trevor. Trevor ha sentido la llamada de Gustavo Aranzana al banco Sebalca. Ángel Hernández con el dorsal número 8. Autor de un tiro de 3. Fabuloso el segundo del partido. Olmos media distancia. Ganchito. ¡Ay que vamos a llorar! ¡Ay que no entra! Y ha dado los dos puntos. Ha dado los dos puntos, sí. Porque un jugador de palma ha tocado la red. Se ha agarrado del aro, sí. Dos puntos, por tanto, para Leymar Coruña. Sinceramente yo no tenía claro quién lo había tocado. Pero claramente debió ser un jugador de palma porque ninguno de ellos ha protestado. Creo que ha sido Slezas. Bueno Alonso, tenemos partido con ritmo anotador muy alto. 25-22 y le quedan dos minutos al primer cuarto. Espérate que la roba Leymar Coruña como una centella. ¡Viene SAC! ¡Viene SAC! ¡Viene SAC! ¡Dos para Chocolate Sexy! Sí, muy buena transición de SAC. Sabemos que es un jugador rápido y potente para culminar. 27-22 por encima de la decena de puntos. YASAC Monaghan, máximo realizador de Leymar Coruña y del partido con 11. Carles Vivia con Rafa Huertas emparejado con Trevor Kuni. Penetra, tira con la izquierda. Dos tiros libres para Rafa. Sí, clara falta de Trevor Kuni. Le ganó en el primer paso Rafa Huertas. Rafa Huertas que está viviendo su segunda juventud en Palma. Con muchísima incidencia en el juego ofensivo del equipo palmesano. Y sale otro viejo rockero, Roger Fornás. Roger Fornás. Dos tiros libres para él. Decía, pues en Coruña hoy uno de nuestros escritores fetiche del baloncesto coruñés, Suso García, ha pensado que Roger Fornás era una de sus debilidades. Sí, desde luego. Un jugador que lleva muchísimos años en la liga. Y año a año demostrando su conocimiento del juego, su capacidad. Ya no solo para ese tiro exterior que tiene E3, sino que creo que es un jugador que conoce muy bien que hay que hacer en cada momento del partido. Entra Sonseca. Pues sí, hablando de viejos rockeros, ¿no? Sí. Se van a emparejar con Slechas. Nuevo ataque para Lema Coruña. Esto le va a quedar un minutito y medio aproximadamente. Tanteando a su defensor Dimaflis, lo hizo volar, se quedó sin bote, tiene que tirar. Tira Dimaflis, falla Dimaflis. Rebote para Edu. Debajo de la tabla imperial el Osef, ¿no? Dos más uno de Sonseca. ¿Cómo lo levantó Edu? Consiguió ese rebote ofensivo sin saltar. Es cierto que estaba ante Viviá y Fornás, dos jugadores a los que le saca muchos centímetros. Pero después le había quedado el balón abajo y consiguió levantarla para conseguir ese dos más uno. Adicional para Edu. Silencio en Riazor. Lo anota también. 30 puntos ya. Anotación altísima, como decía Saúl. Debe de ser la mayor anotación de Lema Coruña en un primer cuarto este año. Creo que en algún partido llegamos a los 30 y pico también, pero desde luego, vamos, si no es la primera es la segunda, claramente. Recibe Carles Viviá, este no se corta y lo tienen otro Mr. Leboro por Riazor. Pero claro, Carles Viviá. Hemos metido 30 pero hemos recibido 27, o sea que una por la otra. ¿Quién se prepara? La Riavia. En el último partido probablemente sería el mejor en el plano personal esta temporada con el equipo de Leboro. Sin ninguna duda. Y yo diría casi en las dos últimas. Falló ahora Dima Flix. Ataque para Palma por debajo del minuto de juego en el primer cuarto. Pelota para Viviá. También preparado Jesse Chukwu. Rafa Huertas delante de Trebor. Ataca Trebor. Hubo, 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 hubo. No, le piteó la falta primero abajo. Falta de Cuny o de Guilin en la ayuda, tengo duda. Se ha metido la mano. De Cuny, la segunda de Cuny. Le está costando muchísimo contener el primer paso de Rafa Huertas. Se marchan, se retiran por tanto Dima Flix y Jonathan Guilin. Mantiene por tanto y momentáneamente Gustavo Aranzana en cancha a Trebor Cuny. Sí, aunque parece que va a salir Jorge Sanz por él ahora mismo para evitar esa tercera posible falta de Trebor. Y Trebor que no ha conseguido entrar en partido. Yo creo que no ha llegado a dos minutos en cancha. Y han sido dos faltas. El quinteto de Leima Coruña en cancha es Larry Abia, Jesse Chukwu, Jorge Sanz, Sack, Monaghan y Sonseca. Cacachan Chutkan hasta de Rafa Huertas. Sí, espectacular. Vaya fusil. Pero es que al final también Sack se relajó quizá demasiado en esa salida. Le dio un metro con mucha facilidad y Huertas consiguió anotar. Última posesión del primer cuarto para Leima. ¿Y el balón para quién? Pues para el de siempre, para Sack, Monaghan. Los dos mejores anotadores del partido hasta ahora, Sack, Monaghan, 11 puntos, 9, Rafa Huertas tanteándolo. Este pack, tiro de Sack, Abia, no. Final del primer cuarto. ¿Qué le pasó a Larry, Pablo? Sí, se quedó ahí cortito en el intento. De todas maneras, creo que no ha sido un buen ataque por parte de Leima. Que teniendo en cuenta que Palma estaba en faltas, debería de haber intentado meter o intentar una penetración para conseguir o canasta o tiros libres. Y al final Sack se tiró un triple en mala posición. Y Larry no pudo culminar ese rebote ofensivo. Ahora pequeño descanso entre cuartos y pequeñas también instrucciones. Y sabias instrucciones que darán a sus pupilos Félix Alonso y Gustavo Aranzana. Antes del partido, en Twitter, no sé si lo has visto, Pablo. Venían unas palabras de Félix Alonso dedicadas a Gustavo Aranzana. Que decían algo así, a ver si lo encuentras por ahí. Pero algo así como, hoy voy a enfrentarme por primera vez en lo profesional a Gustavo Aranzana. Un hombre que cuando entrenaba en León, yo estaba aquí en mi tierra y tenía 16 años y admiraba a Gustavo Aranzana. Gustavo Aranzana es toda una institución en León. Llegó a León a sus más altas cotas a jugar a muy alto nivel en ACB, incluso en Europa. Entonces, desde luego, la admiración y el respeto que deben de tener por Gustavo Aranzana en León es máximo. Y sobre todo, una persona como Félix Alonso, amante del baloncesto y con intención de entrenar, supongo que era un espejo en el que se miraba cuando él estaba dando sus primeros pasos. Desde luego, antes de comenzar el partido, pues los dos se fundieron en un gran abrazo, ¿no? Estuvieron hablando antes de comenzar. Creo que, volviendo al partido, tenemos que intentar empezar a endurecer el partido defensivamente. Sabemos de la calidad ofensiva que tiene Palma, jugadores con muchos puntos en sus manos, como Viviá, como Huertas, como Zile, como Fornas. Entonces, por ahí, desde luego nosotros también tenemos capacidad de anotación, ¿no? Pero creo que la ventaja la tenemos en que tenemos más dureza ofensiva. Pero claro, si vamos a jugar a ver quién es a un 130-129, pues bueno, podremos ganar, pero les estamos dando más cartas, más triunfos a ellos de los que podríamos hacer si empezamos a hacer un partido más duro defensivamente. Creo que ahí nosotros tenemos un poquito más de calidad defensiva y de dureza defensiva que ellos y quizá ahora, con la salida de Jesse Chucu, quizá o sin duda nuestro mejor defensor, podamos empezar a obtener réditos ahí, ¿no? Banda para Alema Coruña va a dar, comienza así el segundo cuarto del partido, la primera para Jorge Sanz. Si jugamos con las dos faltas de Cuny, pues tenemos que jugar con dos bases, donde en estos momentos parece que Jorge jugará al uno y Sack al dos. Pelota para Sack, tanteando a su defensor, dos contra uno, mete la mano Sleza, recupera a Mockford, marca los pasos, arriba, falta de Monaghan. Antideportiva la da. Bueno, sinceramente, decisión, además increíble, porque el árbitro pita falta, después se queda pensando, decide que, como está Sleza en el suelo, la pita antideportiva. Sack estaba totalmente parado, faltas puede que lo sea, pero bueno, un aliú, Sleza salta sobre Monaghan y desde luego increíble. Creo que ha sido excesiva esa antideportiva que ha pitado el árbitro, ¿no? Decía Félix Alonso, ya lo tengo por aquí Pablo, Gustavo Aranzana llegó a León cuando yo tenía 16 años. Se convirtió en mi maestro y referencia para los que en aquella ciudad soñábamos con ser entrenadores. Ha habido algún partido entre medias, pero mañana me enfrentaré a él por primera vez como primer entrenador en partido oficial. Regresa el mopero a cancha. Y aparte es la segunda de Sack Mónaghan, ya no solo la antideportiva, sino que la segunda. Horrible acción, ¿no? Balón perdido en la primera acción del segundo cuarto, antideportiva y segunda de Sack. Desde luego pésima acción para los intereses del Leymah Basket Coruña. Primero de Slefzas. Slefzas con esa tan atípica mecánica y sorprendente, ¿no? Que el primer año que jugó en la liga nos dejó a todos sorprendidos. Ahora ya estamos acostumbrados, pero bueno, es increíble, ¿no? Que un jugador profesional tenga esta horrible mecánica de tiro. Servirá de banda Mockford, internacional con la selección de Gran Bretaña y buen amigo de Jesse Chukwu. Han coincidido los dos. Chukwu nacido en el 93, Mockford en el 89. Juega ya Iberostar Palma. Empate a 30 en el luminoso. Marca los pasos Mockford. Vaya tapón de Jesse Chukwu. En el límite, ¿eh? Al límite, sí, señor. Al límite, al límite. Chukwu recibe la bola. Juega para Larry Abia. Quiere meter en el poste a Joan Tomás. Pide. Fuera todos. Tiro con la derecha de Larry Falla. Larry rebote para Palma. Sí, Larry ante Joan Tomás no tiene ventaja física. Porque Joan es uno de los tres más altos de la liga. Entonces, no le puede sacar ahí al poste. Y ahí tenemos uno de los tiros clásicos de Roger Fornas. Ese tiro abierto a cuatro metros. Infalible. Y primera ventaja para Palma. Sí, se ponen dos arriba los de Félix Alonso. Juega ya el capi. El doctor Ángel Hernández. Quiere hacerse un hueco sonseca con Sleksas. Vaya pelea entre los dos. Mano a mano para Ángel Hernández. Seis para tirar. Penetra el capi. Se para el capi. Tira el capi. Anota el capi. Dos para el dorsal número ocho de Leima Coruña. Dos para Ángel Hernández. Tenemos ahora un quinteto en el que ofensivamente tendremos dificultades. Jorge, Sanz, Larry Abia, Ángel. Nuestra línea exterior tiene bastantes pocos puntos. Salida de Viviá. Tante a su defensor. Hubo falta. Vamos a ver a quién se la señalan. ¿A quién crees que fue, Pablo? Pues creo que Chucu. Sí, ya sé Chucu. En efecto. Con dos faltas personales en Leima Coruña está Zach Monaghan. Con dos también Trevor Kuni. La primera de Jessy Chucu. Fornás. Por fuera la línea de tres. Todavía no ha votado. Espera la salida de Mockford. Tiro de media distancia. Rebote para Chucu. Pero hubo falta de Ángel. Es la tercera de Leima Coruña. En apenas dos minutos. En menos de dos minutos. Va a ser fondo para Palma. Una pena, pero tenía ya el rebote de Jessy Chucu que lo había cogido muy arriba. Y de nuevo posesión para Palma. Para Carles Viviá. Máximo anotador del equipo. Iberostar Palma. Trece coma un puntos por partido. Esletzas. Esperando. Que venga Viviá. Viviá cambia el balón de lado. Prolongación de tiro libre. Falta de Chucu. Pablo. ¿Qué le pasa a Leima Coruña en defensa? Pues no lo sé. Pero bueno. Primero nos está costando contener el uno más uno. Y bueno. Curioso que todas las faltas nos has apretado el mismo árbitro. Carles Viviá. Bloqueo directo de Esletzas. Se va directo hacia el aro. Marca los pasos. Falló la finalización. Rebote para Ángel Hernández. Sí, pero en el uno para uno nos está costando mucho defender. Ángel. Marca los pasos. Abre para Jorge Sanz. Chucu. Amaga. Penetra. Se para. Corta Sanz. Buen pase de Chucu. Canasta de Jorjito Sanz. Y Sanz que se queja a ese árbitro que decíamos de oye, ¿y por qué eso no ha sido falta para la adicional? Muy bueno el corte de Jorge dándole esa salida a Chucu para el pase. Esa agresividad que a veces le pedimos a Jorge en cuanto a intensidad hacia el aro la ha tenido ahora. Viviá de tres. Viviá de tres. Viviá de tres. Viviá de mi vida. Viviá que tiene un 40% en el tiro de tres y ya lleva nueve puntos. O seis. Seis puntos, perdón. En la Leporo, Pablo también se hace másters y Carles Viviá da clases. Carles Viviá es un jugador que ha tenido una gran trayectoria incluso en ACB, ¿no? En Tenerife. Penetra Ángel Hernández para adentro. Se la quería dejar a su compañero Sonseca. Recupera la bola y ver a estar Palma. Mira cómo corre Joan Tomás. Se para Viviá. Vaya pase para Fornás. Ay, 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 ay. Que le ha faltado poquitito para que le llegara Joan Tomás. Pérdida de balón de Palma. Sí, no llevaron demasiado bien ese tres para dos. Y al final perdieron el balón. Se retira a la Riavia. Que no ha notado, pero sí ha estado intenso, ¿no? Sí, pero necesitábamos puntos. Por eso la salida de Jonathan Gillil. Mo, pero a cancha, una vez más. Y también de Fliss por Jesse Chucu. Chucu que también además tenía dos faltas, ¿no? Sí. En Leima, en estos momentos, tres jugadores con dos faltas personales. Mandamos desde ya, desde ahora mismo, un saludo a toda esa gente de Mallorca, aficionados a Libero Star Palma, que nos ven por el streaming de Feb TV. Como siempre, cada semana, cada jornada, saludando a toda aquella gente que sigue a los equipos visitantes que vienen aquí al Palacio de los Deportes de Reazor. Fondo para Leima Coruña. Jonathan Gillil, cruzando ya la media cancha. Entregando para Jorge Sanz. Sanz para Gillil. Poste alto, Dima Fliss. Jorge Sanz, 15 para tirar, 6'36 para el final de la primera mitad. Step back, tiro de Fliss, que no va a rebote ofensivo para Jorge. Para Jorgito, para el madrileño. Fliss, amaga, delante de Mockford. Se lo quiere llevar al poste. Se da la media vuelta. Tiro de Dima Fliss. Rebote para Jonathan Gillil. Uno más para Leima Coruña. Bola extra, 2 más 1. Pérdida de John. Sí, ahí se enrocó John. Se queja mirando para el árbitro de que dice que le piden falta. Pero bueno, yo creo que realmente se equivocó. Se equivocó en estos momentos. En vez de sacar el balón, se empeñó en el bote y se la acabó botando en el pie. No va a ataque para Palma. Toda la orgía ofensiva que tuvimos en la primera parte con 30 puntos se nos ha parado ahora, ¿no? Falta de Sonseca. Se queja Gustavo Aranzana. Se queja porque es que llevamos cinco faltas en este cuarto por cero faltas el Palma, ¿no? Y se está quejando de que no hay la... En su opinión, no está habiendo el mismo criterio en ambas canastas. Y Slechas a la línea. Preparado para tirar Slechas. Que recordemos, además de verle el año pasado aquí con Guipúzcoa Basket, también lo vimos en la Copa del Rey con Bilbao Basket. Sí, y lo vimos antes en Cáceres, su primer equipo en España. Canasta de Slechas, el segundo sí. 50% porcentaje en línea de tiros libres en el día de hoy para Tautbidas Slechas. Por lo que decíamos, llevamos cuatro puntos en cuatro minutos en este cuarto. 34-36, Dima Flix. Flix para Sonseca, se levanta los es no canasta de Eduardo. ¡Cerdo! 36 iguales. Viviá. Salida de tiradores. El que recibe Rafa Huertas. Preparado para salir ahora a Mockford. Lo hace con su zurda. Con su mano hábil. Con su mano característica. Al poste, a la guerra. Para Fornás. Tiene delante a Dima Flix. Quiere crearse un hueco tiro con la derecha. ¡Vaya canastón, Alonso! Y en el último segundo, la bocina sonó cuando estaba el balón por el aire. Gilling, si encuentra un poquito de espacio, te la clavo. Si Fornás dudó, si flotarle o si le encimaba un poco más porque temía que Gilling le pudiese penetrar. Y al final le dejó ese metro para que Gilling anotase de tres. Juega ya Mockford. Con Carles Viviá. Tiro de tres de Carles Viviá. Rebote para George. Está corriendo ya la misma coruña. Ángel Hernández se para. Balón por detrás de la espalda. La entrega para Sonseca. Sonseca para Ángel. Ángel juega el bloqueo directo. Se para. Tira con la derecha. La canastita del capitán. Tiempo muerto de Félix Salón. Muy bien. Ahí Ángel con decisión hacia el aro. Como a veces le echamos un poquito en falta. Y se encaran Ben Mockford contra Jorge Sanz. Sí. No vi lo que pasó. Estaban fijándome que se iban los equipos al tiempo muerto. Y de repente vemos a Mockford encarado con Jorge Sanz. Yo tampoco lo he visto. No, no. Estaba escuchando tus palabras. Ahora el concurso. Coca-Cola en este tiempo muerto solicitado por Félix Salón. Aquí en el Palacio de los Deportes. Con dos niños precisamente. Y recordemos. Una semana más. Hay aquí en el Palacio Zona Coca-Cola. Situado en uno de los laterales de la grada del Palacio. En la que los ganadores. Pues simplemente recogen la entrada. Y se sientan ahí. Sí. Disfrutan de ese partido a pie de pista. Se va a reanudar ya el juego. Después de ese chance que hemos visto. Entre Jorge Sanz y Mockford. Aquí como no tenemos repeticiones. Si no te enteras, no te enteras. Pues exactamente. Sale a pista Iberostar Palma con el... Mockford. Mockford, claro. Sí, Mockford se va ahora a discutir con el árbitro. A su lado están Rafa Huertas, Esletzas, Laneguer y Roger Fornás. Leima Coruña, Jorge Sanz, Dima Flis, Ángel Hernández, Jonathan Guilin y Sonseca. Y ahora también Sanz hablando con el árbitro. Va a sacar de fondo Palma. Sí, ha vuelto Laneguer a cancha con dos faltas. Se ha sentado Vivía, ¿no? Sí. Ya lo vemos en el banquillo. Fondo para Palma. Por debajo ya de los cinco minutos de juego en este segundo cuarto. Y la progresión anotadora que sigue siendo muy alta. Porque hemos conseguido anotar en el último minuto hemos conseguido anotar siete puntos. Laneguer sale Mockford emparejado con Jonathan Guilin. Diferencia de altura, tiro de Rafa Huerta. Rebote para John Guilin. Sí, Guilin aportando muchísimo en rebote, como siempre en todos los partidos, en los dos aros. Y preparado nuestro amigo el rubio, Jedimin Astile. Un habitual también de nuestras retransmisiones, Pablo. Sí, gran seguidor, como decíamos, un jugador muy querido. Tiro de Sonseca. Yo soy seguidor de este, Pablo. Tiene muy buena mano, Edu Hernández Sonseca. Y en el último mes y medio está en muy buena forma. 43-38 para Leima Coruña. 3-39 para el final de la primera mitad jugando Laneguer. Se ha quedado con la zapatilla descalza. Le pide al árbitro que pare el juego. Y el árbitro no lo concede. Sí, parece que se le ha pinzado un poco por detrás. Se le ha medio descalzado y le ha dicho al árbitro, por favor, para el juego. Se acabó la posesión y ahora a Sanz lo ha escuchado el reloj al final. Sí, sí, sí. Es que apenas podía defender porque le habían pisado y se había quedado con la zapatilla a modo de chancleta. Le estaba diciendo al árbitro, de hecho, no es capaz de calzársela. Le había pedido al árbitro. ¿Y qué va a entrar? ¿Qué va a entrar? Pablo Ferreiro. Pablo Ferreiro porque, claro, con las dos faltas de Zach Monaghan no quiere arriesgar Gus Aranzana. Y Jorge Sanz va a tener que ir al banquillo para poder ponerse la bota de manera correcta. Entra pista el baselucense, 19 años, Pablo Ferreiro. Falta en ataque. Pues vaya salida que ha tenido Pablo. Sexta falta frente a cero que sigue pitando 6 a 0 en faltas en este cuarto. Y vuelvo. Sexta falta y la sexta que nos la ha pitado el mismo árbitro. El público pitando. Gustavo Aranzana. Lanegger es un jugador que encima mucho, pero yo creo que sí ha sido falta de Pablo porque lo ha separado con el brazo. Cierto, es verdad que en cada jugada Lanegger suele hacer un poquito de flopping. Ya había esas dos caídas que decías tú. Lo había forzado y en esta vez ha sacado el rédito. Quizá también ha pesado el junior. Sí, ahora Lanegger estaba haciendo lo mismo, pero Pablo no se ha tirado, entonces el árbitro no la ha pitado. Lanegger con la bola sale Eduardo Hernández. Sonseca defenderá arriba. Jaguar la saca para Rafa Huertas. Y nos ha costado de 5 y balón que teníamos. El triple de Huertas vuelve a meter en el partido. Y Lanegger otra vez. Mira, fíjate aquí en el bloque de Sonseca cómo hace que se trastabilla. Friis delante de Jedi Minas. Sí, le quiere buscarle las cosquillas. Lo quiere llevar al poste. Dos contra uno sobre Dima. Fliis sobre el de Kaliningrado. Pita la falta. El árbitro. La primera señalada sobre Palma en el cuarto. Sin la ayuda de Jaguar. Se había despistado Fliis. Jaguar hizo una muy buena ayuda. Pero al final al meter esa mano cometió falta. La primera de Palma en el cuarto a falta de 2'40". Fondo para nuestro amigo John. Y Félix Alonso que decide sentar a Lanegger. Yo creo que estaba viendo que le podía caer una falta. Y ha decidido llevarlo al banco. Ángel Hernández. Bloqueo directo de Edu Hernández. Sonseca se para. Juega sobre Pablo Ferreiro. No se la esperaba. Entrega para Gilling. Gilling para Pablo. Triple de Pablo. Se sale. Rebote. Hubo, hubo, hubo. Falta de Jaguar. Pablo que no consigue meter ese primer triple en Leboro. No, desde luego no es su mejor virtud el tiro exterior. Aunque en el equipo Eva, pues, anota con cierta regularidad. En torno al 40%. Con unos porcentajes bastante decentes. Pero en Liga Legoro se le resiste ese primer triple a Pablo. Hace unas jornadas. No sé si fue en Lleida. Que me tira la última canasta del partido, pero fuera pisando. Fue aquí, en casa. No me acuerdo contra quién. Y sí, es verdad. Fue pisando. Está jugando ya Ángel Hernández para Pablo. Se le escapa la bola a Pablo. Cuatro para tirar. Tiene que atacar. O tiene que tirar. Sonseca de tres. Rebote para Fliss. Juega para Pablo ya. Veinticuatro segundos para Leima Coruña. Ataca Viviá. Se queda sin bote. Tiene que jugar para Dima Fliss. Se acabó la posesión. Eran catorce, no veinticuatro. Sí, Pablo perdió mucho tiempo ahí en el bote intentándolo uno para uno. Y de repente, en vez de meter un balón interior que podía haber metido, se paró. La sacó a Fliss y lo dejó vendido realmente, ¿no? Aunque se despistó, no tenía controlado el tiempo de juego. Aunque también es cierto lo que reclama ahora Gustavo Aranzana. Que el reloj no marcó el tiempo real de posesión. Se quedó congelado en veinticuatro. Zile con Joan Tomás. Vaya partido vamos a tener, señores. Y estamos teniendo cuarenta y tres, cuarenta y uno para Leima Coruña. Eslezas, corte de Rafa Huertas, pisó. Venía de fuera Huertas. Gran pase de Eslezas, que es una de las grandes características de este pívot. Es un grandísimo pasador. Sobre todo pasando en bote. Pero Huertas había salido de la pista para desmarcarse y venía de fuera adentro, ¿no? Mopero a pista. Lo hemos visto, Yalmo, pero está siendo protagonista también en el día de hoy. Va a ser pelota de fondo para Básquet Coruña. Servirá Jonathan Gillin. Cuarenta y tres, cuarenta y uno, un minuto y medio para el final de la primera mitad. Pablo Ferreiro. Jugando el base lucense de Básquet Coruña. Ante Carles Viviá. Dieciséis segundos. Queda un mundo todavía de posesión. Ángel Hernández. Salida de Jonathan Gillin. Tiro de Gillin. Rebote para Fornás. No estaba muy bien colocado, Pablo. No es el tiro de Gillin. Gillin no es un jugador tipo Kuni de casa en sud. Es más de tirar a pies quietos. Y esa salida para él baja muchísimo sus porcentajes. Carlos Viviá. Bloqueo directo de Eslezas. Sale Soncheca con Pablo. Falta sobre Eslezas. Flix prefirió dar esa falta conociendo que Eslezas no es un gran tirador. Y sí, un gran pasador. Y de hecho se vio el pase, esa conexión lituana y el pase que le dio a Yerimin Ascile para que machacase. Pero antes había cometido la falta a Dima Flix. Eslezas. A la línea. Tira Eslezas. Ay, 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 ay. La corbata. ¿Qué eres? ¿De corbata o de pajarita, Alonso? Bueno, aunque está de moda la pajarita y alguna vez la ha llevado... Se ha perdido la esencia ya, ¿no? De la corbata. Falló el segundo también, Eslezas. Vaya pase de Eduardo Ángel Hernández con el mat, el capitán. Todo el mérito de Edu Hernández Soncheca, que cuando iba a pasarle el balón a Ferreiro se dio la vuelta y vio a Ángel Hernández en la otra pista y le metió un pase perfecto que acabó machacando a Ángel. 45-41 para Leima Coruña. Eslezas penetra, le mete la mano Soncheca a punto de anotar Eslezas. Rebote para John Guilin. Pablo Ferreiro. Bloqueo directo de Eduardo, se para Pablo. Juega sobre Flix. Va a jugar con calma el base, el escolta, perdón, Ángel Hernández. Tira Ángel, falla Ángel. Rebote para los Edno. Canasta de Eduardo. Dos para Soncheca. Muy bien, Ángel, lo que le pedimos es agresividad. Ha fallado la canasta, pero la ayuda que forzó hizo que Soncheca quedase muy liberado para coger con facilidad el rebote y anotar. 9 puntos Edno Hernández Soncheca, empatando con Sergio Olmos y aún detrás de los 11, bueno, con Sergio Olmos y también con 9 que lleva Ángel. Detrás de los 11 que lleva Zach Monaghan y de los 12 que lleva Rafa Huertas como máximo anotador del partido. Tiempo muerto para preparar una última jugada. Félix Alonso, ¿sacamos a Vivía o no sacamos a Vivía? Pues parece que sí lo va a sacar, no lo veo, no puedo ver ahora en el banquillo, desde luego. Es lo que se llama un clutch player, ¿no? Sí. Vivía es un jugador. El año pasado, yo no sé cuántos partidos ganó Palma con últimos tiros de tres de... Sí, sí señor. Se retira Leimito, se retira también el concurso Coca-Cola. Sabemos, Fijo, que va a salir Eslesas, Zile, Tomás, Huertas, pero el quinto jugador está de pie y es muy probable, por la atención que está prestando al tiro al tiempo muerto de Félix Alonso, que sea Joan Carlas Vivía quien salga a jugarse ese último ataque. Mientras que por el Leima se mantiene el quinteto... Bueno, no, sale la riabia para defender esta última jugada en vez de Jonathan Gillis. Y sale Vivía también. Va a sacar, va a poner el balón en juego Palma. También Laneguer. Al final ha cambiado. Con pequeños además, Félix Alonso. Ha dejado a Zile y a Eslesas y sale todo con pequeños. Huertas, Laneguer, Vivía, Mockford y el único jugador alto, Joan Tomás. Lo cual genera un desequilibrio muy grande porque queda Sonseca. Leima anuncia una zona, pero no, está en individual. Laneguer, uno contra uno, la deja para Huertas. Tapón de Fli. Y se acaba la primera mitad. Resultado 47-41 a un Leima que con estas últimas canastas se va con seis puntos de diferencia al descanso y con un Zach Monaghan que no ha aparecido en el segundo cuarto. Claro, lo que decíamos, en la primera jugada del segundo cuarto cometió esa segunda falta y Gus Alanzana no se quiso arriesgar a meterle en tercera falta. Y como dice Saúl, al final hemos conseguido un pequeñito tirón de puntos para conseguir esos seis de diferencia en el marcador que tal y como se había desarrollado el cuarto, es posible que sea la máxima ventaja que hemos conseguido en este cuarto. Descansamos un poquito, los jugadores un poquito más que nosotros, aunque tienen que calentar y en breves instantes estamos de vuelta con la segunda parte del partido. También quizá ellos estén más cansados. Sí, sí, sí. Un saludo. Gracias. 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 Estamos de vuelta ya en el Palacio de los Deportes de Riazor. Dos minutos y medio para que comience la segunda parte de este partido, que hasta ahora marcha 47 a 41 para Leima Coruña. Estadísticas, Pablo Alonso. Dígame usted. Pues lo primero que llama la atención son los porcentajes de tiro de ambos equipos. El Leima lleva un 13 de 20, un 65% en tiros de 2 y un 5 de 12, un 41,7 en tiros de 3, aparte del 6 de 6 en tiros libres. Mientras que Palma lleva un 8 de 13 en tiros de 2, 61,5%, un estupendísimo 7 de 12, 58% en tiros de 3 y está flojeando en el tiro libre, sobre todo porque lleva un 4 de 8 y de ellos 2 de 6 son deslezados. Esa remora ya sabíamos que la tenía. Se están imponiendo en ese sentido los ataques claramente, como se ve por el marcador, este 47-41, pero bueno, es que en el primer cuarto Palma llevaba un 6 de 6 en tiros de 2 y creo que había fallado un par de triples nada más. Otra cosa que llama la atención es, claro, ante ese caudal ofensivo y ese... La cifra de rebotes, ¿no? Claro, exactamente. Con tan poco fallo no puede haber rebotes, ¿no? Palma lleva 6 rebotes, 5 defensivos y 1 ofensivo, una cifra, desde luego, irrisoria, pero claro, si no se fallan tiros no hay rebotes que coger. Pero bueno, la cosa es que Leima lleva 15, ¿no? Vemos ahí el homenaje, como decíamos, al principio de la retransmisión a las chicas del Krat y a muchos de los integrantes del club. Decías, Pablo. Continuando, decía que ha habido poco rebote, pero es que de los 21 rebotes que ha habido, 15 se los ha llevado Leima, ¿no? Con 7 rebotes ofensivos. Hemos conseguido 7 ofensivos de 12 rebotes en su canasta. Eso nos está dando mucho, mucho a nivel de segundas oportunidades, sobre todo Edu Hernández Sonseca. ¡Foto de familia! Supongo que en esta segunda parte, aunque en el partido de ella no fue así, como decíamos antes, se habían acabado con 97-90. Pero supongo que en esta segunda mitad, con lo que se juega sobre todo Palma, se endurecerá un poquito más el juego. Y Leima, como decíamos al principio del partido, creo que es donde debe de ser su victoria, ¿no? En endurecer el partido atrás, no permitir esos porcentajes de tiro. Y creo que ahí tenemos algo más de ventaja. Además de seguir cargando nuestro juego interior, entre Sergio y Edu Hernández Sonseca, llevan 18 puntos cada uno. Entonces creo que tenemos que seguir cargando el juego interior, cargando el rebote ofensivo. Y aprovecharse, al cargar ese juego interior, que queden algo de espacios para nuestros tiradores. Ahora que vuelve sobre todo Zach Monaghan, y que imagino que también Trevor Cuny dispondrá de algunos minutos. Entonces, bueno, creo que esa es la clave, ¿no? Parar un poquito el acierto ofensivo de Palma, porque punto a punto tienen tanta calidad o más ofensiva que nosotros. Y a ver qué nos depara esta segunda parte. Vamos allá, arranco ya. La segunda parte. Diez guerreros. Zile, Viviar, Rafa Huertas, Jaguara, Tomás, Iberostar, Palma, Enleyma, Coruña, Zach Monaghan, Dima, Fliss, Sergio Olmos, John Gilling y Ángel Hernández. La primera de Zile, ¿no, Pablo? Fue duro Fliss hasta que dejó de ser. Hasta que dejó de serlo. Y de repente, pues cuando ya inició los pasos, Zile, pues no le continuó con la defensa y le dejó que finalizara con calidad y con tranquilidad. Canasta de Yediminas, Zile, del lituano. Dos años con pasado en Leima, Coruña, en la 15-16, 16-17. Gran recuerdo que deja aquí a los aficionados coruñeses. Tira Olmos. Y no estaba en tiempo. Se acabó la posesión. Sí. Fondo para Palma. Zach amagó con el triple. Tardó un pelín en pasar el balón. Y ahí se nos comió la posesión. Vaya partido. Vaya final vamos a tener. 47-43. Y a esto le quedan 19 aún, ¿eh, Alonso? Si Dima puede tener problemas. Triple de Rafa Huertas, que quiere partido en Riazor. Decía que Dima puede tener problemas porque Zile es un gran jugador de poste bajo. Le saca muchos centímetros, además. Y ahí, pues, Zach... Se la cuelga Sergio Olmos. Se revuelve delante de Jaguara. Tiene que tirar gancho de Olmos. Falla Olmos. Rebote para Jaguara. Decía que en la jugada anterior, Zach se despistó del marcaje de Huertas. Y en este balón, pues, Sergio, quizá después de recibir y perder la primera ventaja, debía de haber intentado iniciar de nuevo el gol. Pelota para Yediminas. Zile, Zile. La saca para Rafa Huertas. Vaya misiles, Alonso. Misiles Huertas. Triplazos Huertas. Qué calidad tira John. Falla Guilin. Pelota para Palma. Los primeros tres ataques de Palma han sido lo mismo. Balón interior a Zile. El primero anotó y los otros dos dobló para el triple de Palma. 18 lleva Huertas. Máximo realizador de su equipo. Máximo realizador del partido. Pide actividad. El entrenador visitante. Félix Alonso. Pelota para Zile. Con problemas Zile. La recoge Jaguara para Viviá. Un pase más. Joan Tomás. Joan Tomás. Y otro triple de Iberostar Palma que incrementa el porcentaje que ya estaba por encima del 40% y enfada brutalmente a Gustavo Aranzana tras haber concedido este parcial. A Gustavo Aranzana y a todo el pabellón desde luego. O sea, hemos salido con una caraja importante sin saber en ningún momento cómo defenderles. Ellos además han estado acertados. Ellos han estado acertados. Tres triples liberados. Los tres los han metido y de repente nos vemos cinco abajo con un 11-0 de salida que ha hecho Palma. Además hemos estado mal en los dos lados de la cancha, como suele suceder. En ataque nos hemos tirado tiros sin posición en ninguno de los casos. Ninguno ha sido un tiro bueno. Ese tiro de Olmos cuando había perdido la ventaja. El tiro de Jonathan Gilling también sin buena posición. Y en defensa lo que estábamos diciendo, ¿no? El marcaje que lo que está sufriendo Dima Fliss ante Yedimin Astile. Está ahora cinco arriba. Iberostar Palma 47-52. Palma 10-15 en tiros de tres. Y el parcial. 11-0. 12-0. 11-11-0. Del 47-41 con el que acabó la primera parte al 47-52. El primer alarido y la primera frase de Gustavo Aranzana, Pablo, se ha escuchado aquí. Ha sido más duros. Desde luego, porque lo que decíamos de aquella primera jugada. Fliss había defendido bien a Zile, pero de repente en el momento de la verdad paró su defensa y le dejó finalizar. Dima Fliss en la cabecera distribuye para Ángel Hernández. Falla Ángel Hernández. Rebote para Yedimin Astile. Muy arriba ese rebote de Zile. Esto no para. Esto se quiere ir a un final igualado. Domina Palma por cinco. Aquí, en el Palacio. Pelota para Joan Carles. Viviá. Mano a mano recibe Rafa Huertas. Cambia la bola de lado a la esquina para Viviá. Este no se corta. Vaya triple de Viviá. Alonso. 14-0. 4 de 4 en triples de Palma. Quiere sacar a Trebor y a Sonseca. Gustavo Aranzana recupera la bola. Iberostar Palma. Que se viene arriba. Joan Tomás para Carles Viviá. Vaya porcentaje. Llevan los insulares. Estamos totalmente fuera de partido. Preparado Jorge Sanz. Joan Tomás para Yaguara. Dos para Yaguara. El tsunami en Riazor. No es naranja. Es negro Alonso. 16-0 de parcial. Y nos hemos ido totalmente de partido. De hecho, siente Aranzana a Zach Monaghan. Porque en esta jugada, cuando había que anotar, tiene solo a Dima Flea. Se intentó dar un pase sin sentido. Muy arriesgado cruzando la zona. No era el momento. En ese momento, hay que conseguir un tiro fácil y no arriesgar ese paso. El 16-0 de parcial. Desde luego, horrible la salida del Leymah. Palma jugándose mucho más que nosotros. No sé si es que nos ha relajado el saber que Alaberri había perdido el partido en casa. Nima Flea se da la media vuelta. Tira a Flea, canasta de Flea. Ahora sí has pegado un suspiro al cielo, Alonso. Desde luego. Porque, vamos, había que romper esa dinámica negativa. Pero ahora Palma está muy crecido. 49-50 mete la mano a Dima Flea. Sonseca no ha estado activo. Sigue la bola para Jaguara. Jaguara por fuera de la línea de tres. Recibe Joan Carles. Vivia se queda con Jorge Sanz. Lo tantea triple de Jaguara. Madre mía, Alonso. Un tubo hasta el aro. Tú fíjate. La buena recuperación de Flea. El despiste de los otros dos jugadores. Cogen el balón y triple. Que, por cierto, estaba pisando Jaguara. Tiro de Sonseca. Falla Sonseca. Falta de Jonathan Gillin. Primera falta. Es el parcial de 19-2. Lleva 19 puntos Palma en 4 minutos 24 segundos. Con 5 de 5 triples. Lo que decíamos, Pablo. El tsunami naranja eclipsado por el tsunami negro. Juan Tomás. La entrega para que haremos a Jaguara. Háblame. Cuéntame, Alonso. Jaguara, que es el segundo triple que mete en lo que va de liga. A correrla y Macoruña. Mete la mano Joan Carles. Vivia y no llegó Sonseca. Recupera la bola. Jorgito. Sanz, el madrileño. Recibe Trevor. Amaga Trevor. Juega para Sanz. Sanz se para. Marca puño. Llega Fliss. Colocaditos todos. Bloqueo directo. No, finalmente lo paso por el otro lado. Canasta de Sanz. Esto es lo que necesita el equipo y el madrileño también. Sí, Sanz que se quedó otra vez mirando al árbitro. Diciéndole que había sido falta y era adicional. Parece que Fliss está un poquito más agresivo ahora en la defensa. Recupera la bola. Trevor Cuny. A correr Trevor. Marca los pasos Trevor. Tira Trevor. Canasta de Trevor. Canasta de Trevor. A Chicago me fui. De Chicago vine. Y precisamente después de venir de Chicago quiero resucitar a mi equipo, Alonso. Sí, falta hace, ¿no? Pero lo que decíamos, la clave ha sido eso, que Fliss parece que se ha puesto un poquito las pilas en defensa y esa agresividad está haciendo que recuperemos balones. Y Félix Alonso que ante el mínimo atisbo de recuperación por parte de Leima, lógicamente para el juego y pide tiempo muerto. Tiempo muerto ahora solicitado por Félix Alonso, 53-60, 4-40 para el final del tercer cuarto. Tremendo parcial de Palma, parece que responde un poco Basket Coruña. Y yo te quiero preguntar, Pablo, ¿crees y quieres que haya un final igualado? Lo que quiero es una victoria de Leima, desde luego. Si queremos, ya tenemos el playoff asegurado, como decíamos. Yo creo que incluso con la derrota ayer de Valladolid, la octava plaza también segura. Pero si queremos optar a la sexta o séptima plaza, con el calendario que tenemos, yo creo que hay que ganar aquí hoy, ¿no? Va a ser fondo para Iberostar Palma, 53-60. Domina el cuadro, visitante. Los de Félix Alonso, no los de Pablo Alonso, claro. Posesión para Leninger. Agota el bote. Subida de las líneas de presión de Leima Coruña, falta de Dima Flis. Y precisamente el arriesgar y la presión también implica hacer alguna falta. Sí, evidentemente. Pero bueno, yo creo que es lo que hay que hacer. No hay que dejarle recibir cómodo. En la otra consiguió robar el balón. En esta pues fue falta, pero creo que es la línea que tiene que seguir el Leima. Pelota para Leninger. Marca los pasos Leninger, tira Leninger muy fácil. Sí, Jorge Sanz se creja. Yo creo que con razón de una falta de una ayuda, ¿no? Faltó una ayuda ahí. Leninger se fue, pero ninguno de los pivots salió a hacer la ayuda en la penetración del arco. Sale Jonathan Gillin. Abre para Jorge Sanz. Se va al centro de la pista. Vuelve a empezar Jorjito. John, penetra John, tira John. Falta. Y no podía hacer nada más porque se había metido ya en un jardín. Sí, bueno, hizo una buena penetración ahí. Además le salió la ayuda del defensor de Palma, pero ha conseguido los dos tiros libres. Segunda falta de John Tomás. Falla el primero Jonathan Gillin. Sí, no se pensó demasiado el tiro, ¿no? Yo creo que en los tiros libres hay que relajar un poco, pensar, dar un par de botes más y tirar, ¿no? Debe ser el primer fallo de Leima Coruña desde la línea. Revísamelo ahí. Sí, sí, porque en la primera parte llevábamos 6 de 6 y era el primer tiro libre que tirábamos. Anotó Jonathan Gillin. Metió la mano a Dima Flix. Recuperación de Leima Coruña. Pelota para Trevor. Trevor se para. Trevor arranca. Trevor tira. Trevor vaya tiro. Alonso, ¿qué le ha pasado a Trevor? Pues desde luego increíble, ¿no? Había recibido en el triple, pintó bien, consiguió tirar totalmente solo un tiro de 4 metros y es que no tocó el aro, pero por mucho. Recupera la bola, Palma. Si es que a lo mejor, como hoy hace bastante humedad, se le resbaló el balón. Queremos creer que fue eso, ¿no? Una pena porque hubiera significado acercarse a 6 puntos. Jaguara, bloqueo directo. Se para Lanniger, tira de 3. Lanniger. ¿Qué ha desayunado Palma en el avión? No lo sé, pero desde luego con este nivel de acierto en el triple, pues no tenemos nada que hacer. ¡Triple de Dima! ¡Dónde las dan, las toman! ¡Réplica, vaya partido! Espadas en todo lo alto. Escopetas que se pasan de mano a mano. Balas que acaban dentro del aro. Ahora hay falta de Leima Coruña. Palma lleva, si no me equivoco, 7 de 7 en triples en este cuarto. Para un total de 14 de 19. Algo parecido había hecho Leima Coruña, ¿no? En la primera parte del partido de ida. Sí, desde luego. Correcto. Joan Tomás. Y ellos también. Había sido un partido con unos porcentajes de un triple interesantísimos. 57-65. Pasos. 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 Iba a tirar de 3. De repente, al venir la ayuda, vio a Huertas solo. Y levantó el pie de pivote. Pelota para Sanz. Delante de Lanniger. Entrega para Dima Fliss. Fliss amagaba con un posible tiro. Salida de tirador para Trevor Kuni. Pegadito a él. Tiene a Rafa Huertas. Bloqueo directo de Dima Fliss. Se va con una exhalación. Jorge Sanz remonta a línea de fondo. Abre para Guilin. Manda a su defensor. Aportaba con la entrega para Fliss. Juego combinativo. Nos faltaba un brasileño aquí para el yoga bonito, Alonso. Muy bonita la jugada con ese pase final. Y nuevamente, los jugadores de Lima demasiado quizá preocupados de los árbitros. Quejándose de que no les están pitando esas faltas. Pero hay que olvidarse. Hay que olvidarse. Hay que jugar. Lanniger para Rafa Huertas. Falla el triple, Rafa Huertas. Noticia. Noticia del fallo del Palma. Posesión. Para Sanz. Penetra Sanz. Abre para Dima. Tiro de Dima. Rebote, rebote para Jonathan Guilin. Una más para Lima. Triple de Fliss. Falla Fliss. Rebote para Fornás. Para Joan Tomás, perdón. Fornás todavía no ha entrado, ¿no? Esas dos oportunidades nos hubiéramos puesto a tres. Pero no estamos teniendo acierto nosotros en el triple. Jaguara. Mano a mano con Lanniger. Se para Lanniger. Abre para Jaguara. Un pase más. Es malísimo. Sí, pase muy abajo. Pero realmente es que lo tocó un jugador de Leyma. O sea, el balón iba mejor de lo que salió. Pero al tocarlo el jugador de Leyma, primero el balón salió más bajo y ya le despistó a Rafa Huertas. Que al intentar instintivamente echar la mano, la tocó antes de que el balón saliera por banda. Marca sistema Jorge Sanz. Juega con Eduardo Hernández Sonseca. Mano a mano con Jorge Sanz. Trebor. Tira Trebor. Ahora sí. Kuni de tres. Ahora sí salió el tirador. Que esperamos de Trebor Kuni. Seguimos esperando a Trebor, ¿no? Sí, desde luego no lleva una buena temporada. Roger Fornás a la guerra con Chuku. Con el cartero al norte de Londres. Tiro de Jaguara. Canasta de Jaguara. Que está poniendo crucecitas. Sí, 11 puntos lleva Jaguara. Falta de Lanniger. Desde luego haciendo uno de sus mejores partidos ofensivos en lo que va de Liga. Jugador al que está echando muchísimo de menos. Sube encambados. Al igual que a Will Sanders. Al igual que a Will Sanders. Claro, le han quitado a sus dos grandes figuras. Y de ser un equipo que estaba a mitad de la tabla para arriba, incluso intentando llegar a playoff, pues se ve ahora mismo jugándose la posible plaza de descenso. Sanz para Sonseca. Estaba pisando a Alonso. No lo sabemos, pero el rebote es para Jorge. Sí, el árbitro había marcado de tres y yo creo que podía estar pisando. Triple de Jorge. Se acabó ser conservador, Alonso. Se acabó ser conservador. Increíble, increíble por lo que dices, ¿no? Porque Jorge es un jugador muy calculador, que toma pocos riesgos y desde luego creo que es la primera vez que le vemos arriesgarse tirando a este tema. Y a Aguara, ahí Sonseca ya no llega. Claro, claro. Sonseca es un jugador que le cuesta mucho recuperar si sale del triple y a Aguara pues le ganó por velocidad, ¿no? Muy bien movido por parte de Palma. 6-5, 6-9, está Palma, cuatro puntos arriba, 20 segundos para el final del tercer cuarto. Sanz matando el tiempo. Si Palma puede hacer faltas. Y lo va a hacer. Claro, desde luego, porque estaban dos faltas, tiene dos para... Ahora le queda una más todavía, quedan 12 segundos. Aún puede hacer una falta más sin que sea bonus. Y tercera de Aguara, que se va al banco. No, pero a pista. Está siendo uno de los protagonistas también de este choque. Lo que decíamos, hay bastante humedad hoy en Coruña y una temperatura relativamente alta. Entonces está haciendo que haya mucho sudor en la cancha. Jorge Sanz, 5 para tirar, buena defensa de Carles Viviá, falta sobre Jorge. Sí, no quisieron hacerle la falta antes o a lo mejor sí la quisieron hacer y no la pitaron los árbitros. Y al final sacó los dos tiros libres. Se prepara Larriabia. Sí, para defender esta última jugada, quitará Jonathan Gillin para que no cometa la tercera falta el jugador danés. Dos tiros para Jorgito. Me voy a poner de pie, Alonso, porque nos quedan 10 minutos realmente muy igualados. Tú me escuchas, ¿verdad? Te escucho, te escucho. Anotó el primero, Jorge. Tira Jorge, nota el segundo también. Dos segundos le quedan a Palma. Sirve de fondo Rafa Huertas. ¡Madre mía, Alonso! Apágame la luz, porque lo que he visto es real. Increíble, o sea, el acierto de Palma es increíble en este cuarto y ahí se ha notado. Se quejaba Trevor Kuni de que en ese balón largo, en el salto, Huertas le había desplazado un poquito. Pero lo que fue increíble, desplazarse o no, como Huertas recoge ese balón, se da la vuelta y tira desde 9 metros y anota un triple importantísimo. Cuando Leima había conseguido remontar un mal cuarto y ponerse solo con dos puntos de distancia, ese octavo triple, octavo triple en el cuarto del Palma. Increíble el nivel de acierto que han tenido y Rafa Huertas que se va a los 21 puntos. Jugada que pueda ser decisiva para el devenir del partido. ¡Madre mía! Me puse de pie, Pablo, y los presagios indicaban algo, ¿no? Algo iba a pasar aquí en el Palacio. Juegan los niños con cortesía de Bonilla a la vista. Estos lanzamientos que están haciendo desde diversas posiciones. Interior, media distancia y casi, casi pegaditos a la línea de tres puntos. Palacio en los deportes de Riazor, 67-72. Vaya cuarto de Iberostar Palma, vaya partido que nos queda. Hablábamos de los 30 puntos de... ¿Cuántos fueron en el primer cuarto de Leima? No recuerdo. 30 puntos. 30 puntos, 30-29. Pues 31 puntos ha conseguido Palma en este cuarto. 31 a 20 ha sido el resultado del cuarto. Después de un malísimo inicio del Leima, sin anotar en los primeros minutos, consiguió irse a 20. Una muy buena, una cifra más que aceptable. Pero claro, los 31 puntos de Palma son tremendos. O sea, claro, entre el primer cuarto que hizo 29 y los 31 de estos, 60 puntos en dos cuartos es una cifra altísima. Una pena, como decimos, para los intereses del Leima, ese triple en esa última jugada. Quizá el Leima fue demasiado agresivo en el saque. Quedando tres segundos, se fueron cuatro jugadores a presionar el saque cuando había tres jugadores de Palma en campo contrario. Entonces, creo que ahí fue una equivocación. Por nuestra parte, esa presión tan intensa en el saque de fondo tras los dos tiros libres de Jorge Sanz. ¡Empieza el último cuarto! ¡Empieza la guerra! ¡Otra vez! Cinco arriba está Iberostar Palma. Palma, que reafirma una vez más que aquí y en esta liga vienen a competir a falta de cuatro jornadas. El de arriba, el del medio y, por supuesto, el de abajo. ¡Falla Guilin! Rebote para Slezas, pero se le escapa... Se pisó. Posesión para Leima. La luchó Jesse Chucu y al final se le escapó a Slezas. Y Guilin, que está haciendo una y otra vez malos tiros. Tiros de bajo porcentaje para él. Él es un jugador que necesita tirar con más tiempo y a pies quietos para tener buenos porcentajes. Va a sacar Jorge Sanz. El árbitro que hizo la del torero, que no voy. Está dudando si son 24 segundos o 14. Son 24 o son 14. Yo creo que al haber cogido el balón con las dos manos Slezas era posesión. Entonces, si son posesión eran 24. Pero al final el árbitro decide que no, que son 14. Posesión para Leima Coruña. 14 segundos al final. Recibe Chucu. Tira Chucu. Falla Chucu. Rebote Slezas. Pues nos sobraron los segundos, pero al final no conseguimos anotar. 9 y medio. El reloj pasa. La vida sigue. Falta de Sonseca. Banda para Vivia. Me sorprende un poco que nos hemos olvidado de Sergio Olmos desde el primer cuarto. Y un pelín de Monaghan después de esa salida fatal. Pero yo creo que sí, esa es lógica. Monaghan estaba descentrado y entre... Fornas, quiero bailar contigo Fornas. Gran movimiento de Fornas al poste de abajo. Quiero bailar. ¿Quieres bailar? Decía que en este momento es lógico que Sáquez esté en el banquillo. No hizo una buena salida. Y Jorge fue quien remó y tiró del equipo. Entonces merece seguir jugando Jorge. 74, 67, 74. Mira a Eduardo. Míralo a Eduardo Alonso. Pues fue una solución de urgencia. Quería pasar, quería pasar. No consiguió. Al final se quedó solo. Y bueno, sacó esa calidad que tiene Edu en el tiro exterior para conseguir ese triple importante. Y Aranzana va a meter a Monaghan. Quiere chocolate. Triple de Rafa Huerta. Se salió. Rebotes lezas. Bola extra para Palma. Viviá. Solito. De tres. A placer, Alonso. A placer. Ellos se están moviendo muy bien. Jugando todos muy exterior. Y al final, consiguiendo siempre tiros muy cómodos. Solos. Y con el porcentaje de acierto que están teniendo, pues nos están machacando desde ahí. Jorge Sanz. Espera el bloqueo de Edu Hernández. Onceca penetra. Jorge Sanz tira con la izquierda. Falta. Dos tiros para Jorge. Tenemos un problema grande. Tenemos un problema grande porque ellos se están tirando. Ya no sé. Quizá también gran parte de la explicación del tremendo porcentaje que están teniendo es que muchos de esos tiros son liberados. Entonces, totalmente liberados en jugadores de la calidad en el tiro exterior de Viviá, de Huertas. Está claro que el porcentaje de acierto no es normal en una Liga Alep, ¿no? No. Pero bueno, si tiras solo, pues esos porcentajes... Falla el primero Sanz. Y todavía te castiga más si es en una acción de rebote ofensivo, como fue la anterior. Sí, pocos rebotes ofensivos había conseguido Palma. Pero bueno, ahí Esleza se hizo grande. Y ya no solo que la cogiera, sino que la sacó muy bien. Y ellos estaban muy bien colocados, ¿no? Entonces hubo esa extra paz que hicieron para que Viviá tirase solo desde la esquina. El segundo lo anota Sanz. Fondo para Palma. Fondo para Mallorca. Fondo para los hombres que nunca dejan de creer que quieren salvarse, que vienen a Riazor a hacer todo lo posible para ganar aquí. Marca los pasos Fornás. Le dio en el pie a Sonseca. Y Fornás, que ha estado a punto de llevarse por delante a cuatro o cinco personas que están a pie de pista. ¡Fondo para Palma! Fondo para Palma. Fondo para Lanniger. Aparece Joan Carles Viviá. Rebote para Jessy Chucu. Este tiro ya fue punteado por SAC y entonces, lógicamente, los porcentajes ya descienden. Si punteas ahí también. Tiro de Sanz. Decidido Sanz. Falla Sanz. Reclamaba Sonseca. Imposible empujón. No lo sé, no lo vi. No lo hemos visto, claro. Está ahora mucho mejor Palma en el rebote defensivo también. No estamos consiguiendo segundas oportunidades. 7-1, 7-7. Lanniger se para, juega con Slezas. Slezas. Ahí la tienes, Viviá. Metió la mano Monaghan. A correr. SAC asegura. SAC anota. Y todo el mundo ya estaba viendo el mate. Pero el baloncesto también es un juego psicológico y de tener mucha cautela. No, el tema es que también SAC iba pensando en el mate y pensando en eso se le escapó un poquito el balón y por eso al final, pues bastante que consiguió la canasta. Juan Carlos Viviá cambia el balón de lado para Fornás. Cuatro delante de Chucu y ahí ya no hay nada que hacer. Sí, pero bueno, esta vez sí que estaba Chucu encima, ¿no? Pero bueno, ellos tienen el día, tienen el día hoy. Bueno, aparte de Fornás es un excelso tirador de tres. Sonseca, falla Sonseca, rebotea Palma, 73-80, 6-14 para el final, se prepara Dima Fliss. Siete arriba, Iberostar Palma, pelota para Joan Carles Viviá. Fornás, siete para el tiro. Bueno, ahí la tienes, Tomás, Viviá, Laneguer, balón para Trevor. Viene Monaghan, Sonseca, Sonseca se para, dice, hay que volver a empezar. Monaghan, falta. Un poquito de calma, estamos jugando quizá en un nivel alto de precipitación, llevados un poco por el estar por debajo en el marcador, intentar remontar y también por el ritmo de juego que está jugando un poquito a lo que quiere Palma, ¿no? Y esa precipitación nos está haciendo a veces tomarnos algún tiro no adecuado. Yo creo que ahí hizo bien Eduard Néndez Sonseca. Es decir, bueno, vamos a jugar con un poco de calma e intentar anotar. Saca la bola de Ima Coruña, balón para SAC Monaghan. Delante de Laneguer, le dice 20 a Olmos, falta. Sobre Monaghan. Ellos están siendo muy agresivos en ese dos para uno que le hacen a Monaghan. Tanto Laneguer, que está utilizando mucho el cuerpo, y la salida de Slezas para intentar que Monaghan no genere ahí en ese bloqueo directo. Monaghan, una vez más otro bloqueo directo. Ahora lo pasa por el medio, marca los pasos, tira SAC, falla SAC. SAC, rebote para Palma. Se precipitó ahí, no tenía ventaja, quiso finalizar, pero creo que se equivocó. Una más para Palma, una más para los de Mallorca, una más para los de Félix Alonso. Fornás, percute, Fornás tira, Fornás falla, tocó, tocó, tocó Sergio Olmos. Creo que una vez más fuimos blandos ahí. Fuimos blandos en el reverso de Fornás, le dejamos, y fuimos blandos en el rebote defensivo. Ahí Félix podía haber cogido ese balón. También es que a lo mejor, bueno, eso, él pensaba que iba del jugador rival y no quiso arriesgar, pero al final la posesión para Palma una vez más. Últimos cinco minutos de juego. Ya saben dónde verlo, Canal FEPTV, Canastón de Eslezas, Canastón de Palma a la Remán Guillé. Muy fácil, muy fácil, ahí simplemente un bote para irse, un balón colgado a Eslezas, y en ningún momento fuimos capaces de generarles un problema ofensivo. Como no mejoremos nuestra actividad defensiva, no tenemos nada que hacer. No vamos a remontar el partido a base de meter 20 puntos en cinco minutos. Tenemos que remontar el partido a base de pararles el flujo ofensivo. Se marcha Sanz aplaudido por el Palacio de los Deportes de Riazor. Entra el doctor. Sí, entra Ángel Hernández, yo creo que uno de los mejores partidos de Sanz en mucho tiempo, ¿no? Sí. Dimaflis, jugándole Ima Coruña, pelota para Trevor, desventaja, pero canasta de Trevor, canasta de Cuny. Eslezas para Tomás, Tomás para Fornás, Fornás para Rafa Huertas, Rafa Huertas para Eslezas. Eslezas con Huertas, falta de Trevor. Sí, lo que decíamos, la agresividad, pues conlleva el riesgo. Y sale para jugarse estos cuatro últimos minutos, Carlas Viviá. Viviá, por el señor Joan Tomás. También teniendo en cuenta que en estos momentos Leima está jugando con tres jugadores exteriores bajos, pues igual a Félix Alonso, igual a ese esquema. Llanegger penetra, quiere sacar la pelota para Rafa Huertas, metió la mano, pero antes había pisado. Había pisado, sí, la finta que hizo Huertas, pues ya sabemos, el problema que hay siempre, ese poquito espacio que hay entre la línea de tres y la línea de banda. Monaghan. Hacia adentro, la deja para Ángel Hernández, Hernández para Olmos, Olmos ante Eslezas, tira Olmos. ¡Rebote para Palma! Una vez más precipitados, estamos haciendo tiros muy precipitados, muy ansiosos. Queremos anotar demasiado pronto. Preparado Jaguar. Y ahí Olmos no tenía una buena posición de tiro. Carles Viviá, bloqueo directo de Eslezas, marca los pasos, abre para Fornás, hace volar a Flix, marca los pasos, tira Fornás, falla Fornás. Falla también Eslezas, posesión para Palma. Sí, yo creo que sí. Flix se vuelve a quejar, pero yo creo que no tiene razón. Eslezas está haciendo una gran labor en el rebote ofensivo en este cuarto. Tiempo muerto, Pablo. Y vuelvo a insistir, no le va bien al Leymah nunca cuando se le va la cabeza con los árbitros. Estamos protestando cada jugada, quejándonos de que si es falta, de que si es fuera. Y eso nos hace perder concentración en el juego. Concurso Coca-Cola en el Palacio, 3-23 para el final. Lidera Palma por siete puntos de diferencia. Tiene posesión, servirá de fondo. Realmente creo que lo tenemos muy complicado. Y no solo por los siete puntos, que son remontables, sino porque se está jugando mucho más a lo que quiere Palma. Tiene mucho más dominio del juego. Están consiguiendo tiros más liberados. Aunque nosotros estamos haciendo un esfuerzo defensivo, pero todo lo que estamos consiguiendo atrás lo estamos perdiendo adelante por esa ansiedad de intentar anotar rápido. 3-23 para el final. Jugadores a pista. Naranjas y negros. Fliss, Olmos, Monaghan, Hernández y Trevor. En los chicos de Aranzana, en los de Félix Alonso, es Lezas. Rafa Huertas, Joan Carles Viviá, Laneguer y Roger Fornás. Fornás que está comiéndole la oreja al árbitro, como se dice textualmente. O sea, perdón, habitualmente. Fondo para Palma. Canal Feb. Leima Coruña. Iberostar Palma. Es Lezas. 3-23. Quiere bailar ante Olmos. Se tira al suelo. A punto de robar Trevor. Huertas. Delante de Kuni. 6 para tirar. ¿Para quién es esta bola, Alonso? Tiro de Huertas. Falla Huertas. Rebote para Sergio. Qué bien había marcado los pasos Huertas. Pelota para SAC. Tira SAC. Dame un tiempo muerto, Alonso. Alonso, dame un tiempo muerto, que quedan tres minutos. Y Monaghan y Fliss y Olmos, todos los jugadores, Sanz, Ferreiro, había salido todo el banquillo a protestarle al árbitro porque consideraban que había sido falta y hubiera sido tiro adicional. Y ha estado muy listo Félix Alonso. A la mínima hay que parar. Félix Alonso lo tiene claro. No quiere que en ningún momento el Leima coja velocidad de crucero y cada vez que el Leima coge una pequeñita racha o se acerca, para, ordena su juego. Y sabe que es muy importante anotar en la siguiente jugada. Y estará diseñando una jugada ofensiva. Parece que para Roger Fornás, por lo que vemos, desde aquí, desde arriba, que se está dirigiendo continuamente a él y a Carlas Vivian. Parece también que va a sacar a Jaguar a Poreslezas. Se va a reanudar el juego. Día de triples. Día de acierto. Día de puntos en Riazor. Vamos allá. ¿Quién sale? ¿Quién sale? Olmos, Félix, Cuny, Mónagán, Ángel Hernández, Roger Fornás, Joan Tomás, Carles Vivian, Jaguará. Y el señor Rafa Huertas, máximo anotador del choque, con 21 puntos. Los mejores del partido hasta ahora, Mónagán, 16 puntos en Leima, Coruña, 21. Rafa Huertas en Palma. Defendiendo muy arriba, Trevor Cuny. Ruge el Palacio. Se calla Pablo Alonso. Pelota para Palma. Pelota para Mallorca. Pelota para Joan Carles Vivian. Rebote para Palma. Salió muy largo el rebote. Salió muy largo. Todos los jugadores de Leima estaban dentro de la zona. Y ahí Huertas estuvo muy listo. Le conviene jugar la larga. Ahí veró estar Palma. Vivian hay que tirar. Rebote para el Capi. Rebote para el doctor Falta de Jaguar. Sí, no. Ahí Jaguar venía en carrera fijándose más en recuperar su posición defensiva. Y no pudo pararse. Un jugador tan alto, pues es complicado que ante el cambio de... Ante el parón que hizo SAC, que se pudiera parar. Él no quería, desde luego, hacer la falta. Pero claro, un jugador de ese peso viniendo en carrera no tiene la capacidad de cambiar de dirección o pararse tan rápidamente. Cuatro jugadores hablando con Félix Alonso. Dos tiros libres para SAC Monaghan. El primero lo falla SAC. Sopla al Palacio. A la bola, a la pelota. Son muy importantes los tiros libres ahora. Ay, los tiros libres, Alonso. SAC había tenido un mal inicio de liga en los tiros libres. Había mejorado mucho últimamente, ¿no? Pero bueno. Ay, Alonso, los tiros libres. El segundo lo anota SAC. Está a tres Leima Coruña. Dos, dieciocho. Joan Carles, Viviá, salta dos contra uno. Ángel Hernández con SAC Monaghan. Pasa media pista, Palma. Actividad. Tiene la bola Joan Tomás. Agota el bote. Bola para Viviá. Diez para tirar. Dos para el final. Ocho para tirar. Diez para... Dos para el final, perdón. Por el medio del bloqueo Joan Tomás. Estaba solo. Sí, se fue mucho todos los jugadores a hacerle a Viviá. Viviá tenía totalmente dominado la posición de sus compañeros. Y bueno, pues muy bien jugado por parte de Palma. ¡Trevor! ¡No! ¡Rebote para Huertas! Ahí ha estado la diferencia. Un tiro liberado de Palma lo ha metido. Un tiro liberado de Leima lo ha fallado. Roger Fornás. Seis arriba, Palma. Un buen colchón, ¿eh? Sí, yo creo que lo tiene en sus manos. Huertas, posesión clave. Marca los pasos, tira Huertas. Canasta de Huertas. Vaya recital. Y ahora más todavía, ¿no? Es lo que decíamos antes de empezar el partido. Palma es un equipo con muchísima calidad, con muchísima experiencia. Y desde luego lo demuestran en estos momentos. Jugadores como Viviá Huertas dominan perfectamente estos momentos de partido, ¿no? Viviá contemporizado en la jugada anterior hasta que vi un jugador liberado. Y ese jugador liberado, pues, metió el triple. Y ahora Huertas sabía que era superior en la penetración ante la defensa de Kuni, ¿no? Quizá la clave ha sido el triple ahí de Kuni liberado. Pues, es el triple liberado de Kuni. Nos hubiera tenido un partido, pero ahora mismo ocho puntos abajo. 1-21, pues, es, sinceramente, creo que una ventaja irrecuperable. Chucu, Ángel, Sac, Flis y Kuni. En ley, Macoruña, los guerreros de Palma también preparados. Recibiendo las últimas instrucciones de su entrenador, de Félix Alonso. Desalojan ya la pista con el concurso Coca-Cola. Puertas, Huertas, Viviá, Tomás, Fornás y Jaguar. Posesión, posesión. Pelota para Hernández. Dime. No, que tenemos que anotar y anotar rápido. Va a sacar Ángel Hernández. Salimos con dos cuatros. Ha dejado a Olmos en el banco y ha salido Chucu. Pelota para Sac, penetra Sac, la deja para Chucu, tira Chucu, falla Chucu, rebote para Ángel. Pelota para Chucu, amaga Sac, tira Sac, falla Sac, voló Chucu, rebote para Palma. Y esto está hecho prácticamente. Está, está, no, no, es imprácticamente, o sea, es imposible ya remontar. Rafa Huertas. Con Fornás. Fornás. Buscando una salida. Fornás que penetra. Fornás que abre. Falla el tiro de tres, Tomás, rebote para Leima. Rebote para Leima. Separa Fliss, tira Fliss, falla Fliss, rebote, 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 rebote Palma. ¿Y qué ha pasado ahí? Pues le ha pitado falta, sinceramente no sé a quién. A Kuni, ¿no? No, ha pitado falta del diez, el diez es balón, balón para Palma, sí. Se sienta Fornás. Se sienta Fornás. Leima, porque si querías llevarlos a los tiros libres, que aún no los llevas, pues hazle las faltas antes, ¿no? No dejes que discurran 20 segundos de posesión. Bueno, da igual, realmente el partido está acabado, ¿no? Pero bueno. Pon el balón en juego Palma, que se lleva una victoria valiosa, valiosísima. Y desde luego para las opciones de Leima de intentar conseguir el sexto puesto, pues... Triple de Viviá y esto ha sido el partido, señor Pablo. Esto ha sido el partido, penetración, doblar el balón y triple de Palma. Hemos visto 20 veces esta jugada. Aquí la va a matar, Shak Monaghan. Se acaba el partido. Finaliza el partido en el Palacio de los Deportes de Riazor. Palma, que suma su triunfo número 11. Leima Coruña, que se aleja un pelín de la sexta plaza, aunque tiene a Palencia un partido por delante. Y como lo habrás ganado... Y a Tau. Tau y Palencia con un partido por delante los dos. Y va a haber que remar mucho. Y un calendario, en mi opinión, más sencillo. Es cierto que nosotros tenemos contra equipos de abajo, pero ya vemos cómo se las gastan los equipos de abajo. En estos momentos yo prefiero jugar contra equipos que estén en mitad de la tabla, que no se jueguen nada, que jugar contra los equipos de abajo. Tenemos los dos partidos fuera, en Huesca y en Clavijo, que se están jugando la vida. Y el partido en casa que nos queda contra un Brego, que puede que venga ascendido. A lo mejor, si la semana que viene, gana, estará ascendido. Pero si no, que vendrá aquí a conseguir el ascenso. Entonces, bueno, hoy en el Palacio, la salida horrible en el tercer cuarto con ese 16-0. Pero nos costó el partido. Y lástima, no, lástima esta derrota. Yo creo que nos hemos equivocado jugando un poquito a lo que quería Palma. A un ritmo muy alto, a muchos puntos, a no defender. Y en el momento que quisimos defender, ellos ya estaban con un nivel de confianza altísimo. Bueno, estamos hablando, lo decíamos al principio del partido, es un equipazo con una calidad ofensiva tremenda. Y entonces, en el momento que adquieren confianza, la meten de colores. Despedimos, por tanto, desde el Palacio de los Deportes de Riazor. Tengan un buen día, lo que queda de él, y un buen fin de semana. Chao, chao. Muchas gracias a todos, a Carol, a Pablo y a todo el equipo en conjunto. Chao, chao.